¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo están? Hoy vamos a ir a ver leones. ¿Cómo están, güey? Estoy emocionadísimo. Yo también. Nunca he convivido con un león, ni tigre, ni nada del estilo. Estoy emocionado. Creo que el animal más exótico que he visto en persona es un cocodrilo, tal vez. Ahorita ya nada más estamos esperando que lleguen Rix, Bert y su prometida. ¿Prometida, güey? Eso ya es un... O sea, ¿sabes qué? Estás envejeciendo cuando tus cuates empiezan a casar. Ha llegado el rico suave y su prometida suave. Baker, suaves. ¿Qué tal, eh? Están viendo cámara, ¿eh? ¿Están listos para ver leones? Sí. Sí. No, no, güey. ¿Están pequeñitos? ¿Están chiquitos? Sí, hay uno grande. Vi que Juan Pablo había subido una foto agarrando uno así. Ah, ¿ese está ahí? Con los cachetes. Vamos a ir a esa madre. Yo sí quiero echarle un... Sí, claro. También llegó Rix. Eje, ¿cómo están? Ya vámonos a ver leones, mi Rix. Vamos, vamos. ¿Estás emocionado o asustado? Estoy muy emocionado porque justamente son leones rescatados que se usaban en circos. Vamos a una fundación que se llama Recica. Puta madre, no sé qué sea la re, pero sí es de circo y caja, Otiverio. Me gusta la uva radioactiva, ¿eh? Con sus 18. ¿Cuándo se pintan, güey? Pues cuando estés menos ocupado. Mira, tú vas avanzado con las motos, pero lento con la nave y viceversa. Hay un chango, banda. Dos changos. Los changos son dos. ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Rafiki! No esperaba haber changos y esto acaba de mejorar porque los changos son súper jefes. Son padrotísimos los changos. ¿Qué tan mal estaría comprarte un chango, güey? O sea, ves un perro y comprarte un chango y no tener hijos. Según... ¿Qué hay, mi hermano? ¿Cómo estás? Listo, listo. ¿Qué animales vamos a poder ver hoy? Vas a poder ver muchos. Hay como 16 especies aquí en fundación. ¿Va a ser un gran día entonces? Es un gran día y sobre todo una experiencia única que van a poder tener. Güey, los circos son una mierda. Los circos son el concepto más medieval y estúpido de la historia, ¿no? O sea, como tener animales ahí bailando todos puteados y así. Cosas como el... O sea, que son arte como el Circus Soleil o más así. Sí. Se vale. Ándale. ¿Por qué se dice que es un circo? O sea, que latigue en humanos. Pero no animales, güey. Sí, no. O sea, y está chingón que haya fundaciones que se encarguen de rescatarlos. Pues aquí mínimo están ya en un ambiente lo más parecido a su hábitat natural. Pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal está adentro. Y estoy... La gente, estoy muy, muy emocionado de ver todos esos animales. Pensé que eran leones y tigres nada más, pero hay un chingo de animales. Va a estar muy padre. Va a estar muy padre. Hay que entrar. Reverenda cantidad de palets que hay aquí, ¿eh? Pero no me la puedo creer. Nos comentaba aquí mi hermano que la venta de palets es como sustentan los gastos de la fundación. Entonces, qué interesante. Yo no me hubiera imaginado nunca eso. No, mames. Los bebés están increíbles, güey. Tiene un brazo nada más de mandril. ¿Viste? ¿Tiene un qué? Un brazo nada más de mandril. Sí, es cierto. Chile con gato. No hay pedo con el cielo reemplazo, güey. Está bien pitudo el picho y mandril. Se rasca la colita. Hola, mi hermano. ¿Tienes ahí comezón? Te entiendo. ¡Hola! Ya llegaron sus compadres por atención. ¡Guau! O sea, parece que se va a caer y, no, hombre, todo calculado, ¿no? Sí. ¿Ves? Las arañas son enormes patatas. Está padrotísimo. Mira, mira. ¡Ey, ey, ey! Los changos son de huevos. Están todos... Vayan a decirle... ¡Ey, monitos! ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué dices, jefe? ¡Ey! A ver, changuitos. Tengo plátano para ustedes. Toma, chango, tu banana. Yo quiero, yo quiero. De nada, güey. Funcionó con la frase, ¿eh? Creo que es por la frase. Sí, sí, sí. ¡Ey, jefe! ¡Ten, ten, ten! ¡Uy, no, 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 no! ¡Enrique! ¡Qué buena onda! Genuinamente lo disfruto, ¿eh? Gracias. ¿Quieres traer un poco de melón? Shipley Melons. ¿Quieres melón? Sí, sí, sí. Este güey tiene hambre, ¿eh? Mira un buffet con él. Güey, qué impresionante. O sea... La tira, güey. Yo quiero ser como él. No, así, ya, cabrón, órale. Mira, a ver. ¡Ey! Este es cortesía de la casa. No puedes ni masticar. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, carnal! ¡Aprovechito, mi hermano! ¡Qué gigantesco animal! Órale, de lejos no se veía tan gigante. ¡Madre mía, los osos! ¡Qué locura! ¿Cómo se llama este, maestro? ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Ten, mi hermano! ¡Date un melón! Como pueden ver, él tiene nada más un brazo. Esto es porque en el circo donde estaba, tuvo un accidente con otro animal y le mordieron el brazo. ¡Gran pelaje que tiene, eh! Me encantaría tener ese pelo. ¿Cómo te gustó? ¿Y se ahorita en él? Ven, miren, que me paguen perfectamente. ¡Ah! O sea, no les gusta el melón, pero sí les gusta la guayaba, los osos. También conocen de sabores. Y se lo comen con toicáscara, obviamente. Sí, se lo comen con toicáscara, pero, mira, primero le quitan lo interesante. ¡Ey! ¿Qué? Tú tienes ahí curiosidad, eh. Tienes hambre, mi queridísima alpaca. ¿Qué talas? ¿Sí se pueden tocar? ¿Es una alpaca o una llama? ¿O es lo mismo? Hola, ¿te puedo acariciar así chido? Hola. Voy a tener que hacer este chiste. Hola, ¿qué hace? ¿Qué? Mira cómo come de él. Sí, del otro. Es una gran bandeja, eh. Me caen bien. Tienen cara de buena onda, ¿no? O sea, es como noble. Hola. Como la de relajado, ¿no? Sí, como que están ahí cotorreando chill. ¡Búfalo! ¡Búfalo! Tu salsa me encanta. ¡Ey, cerdito! ¿Qué pasó, mi babe? Sí que eres el puerquito valiente. Te tanto bufalote, eh. No, es el de la pesita, güey. Ahí jugamos este cabrón. ¡Hola! ¿Qué onda? Bueno, alpaca, tú te vas conmigo. ¡Ay, perdón! ¡Híjole, híjole, híjole! ¡No andas de egoísta! Le quiere agarrar la de todos. Sí, casi no, ni parto por tu egoísta. Esto, esto genuinamente sí está impresionante. ¿Qué? ¿Qué animales? Vean esto, ¿sabes? O sea, es perdió. Es mucho chido. ¡Suscríbete al canal! Estos son pequeños, ahorita van a ver a los grandes. ¿Estos son pequeños? Estos son pequeños, sí. ¡Ah, su madre! ¡Ay, güey! Me super cague. Preparen sus cámaras todo. Explicación a ellos para que ellos sepan, porque si hacen la mano así, acuérdate lo que pasó la otra vez. ¿Cómo? ¿Nosotros la mano es así? Sí. ¿Y quién? ¿Y él le va a dar la comida? No, vamos a entrar, pero... Nos acaban de decir que vamos a entrar a la jaula donde están todos estos tigres a darles de comer. Yo sigo con la teoría de que nosotros no es la comida y nos han dicho. Mira, mira, mira. ¡Huevos, güey! ¡No mames! ¡Pasamos, pasamos, pasamos, pasamos! No puedo creer que acabo de entrar en una jaula. ¿Qué? ¡Ay, güey, me asusté! ¡Ay, güey! Estoy un poco nervioso, no te voy a mentir. ¿Hablar? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Guero, güero, güero! ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Vánganse, güey! ¡Ay, güey! Ahorita que gritaron aguas, no voy a mentir, me dice un poco popó. Aguas, 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 aguas. ¡Qué puta madre, puta madre! ¡Ay, güey! ¡Aguas! ¡Guau! ¿Quién quiere un gran pollo? ¿Quién quiere pollo? ¡Yo! Un pollito fresco, lechuguita de 30 el kilo. ¿Quién es otro? ¡Ay, güey! Papu, esto va a ser el mejor momento de mi vida. Nos va a ayudar a que se relaje. Yo ya me relaje un poquito, no sé por qué, pero mira, ya me desrelaje en chinga. Justo como me relaje, valió madre todo. Me pongo la cara de miedo de Papu, sosteniendo un pollo. Vas, Paul, vas, Paul, vas, Paul. Ah, ya lo agarró bien. Con permiso, con permiso. ¿En serio? Que vayamos maldito. Sí, ya. Sí, ya estuvo bueno, vámonos, vámonos. Estamos convirtiendo en el postre rápidamente, güey. ¡Mufasa! ¡Mufasa! ¡Otra vez! ¡Mufasa! Y luego le dije, no es una lavadora, es mi esposa. ¡Upale! Vamos a entrar con las hienas. Amo que se rían, me gusta que sean tan risueñas. Hay gente que desperdicia un cacho de alitas, pero ellas serían geniales comedoras de alitas, güey. Nada de boneless. Mira, mira, mira. Nada de boneless. Mira cómo lo está cargando. No lo puedo creer. Como un perro. Como un perrito de 800. ¿Cuánto pesan estos, eh? Es que se ven chiquitos, pero son macizos. Es puro pinche músculo, güey. Como yo. Tengo que hacerle un reclamo a Disney. Nos hizo creer toda nuestra vida que las hienas eran culeras y son súper buen pedo. ¿Ves, Disney? Eres un mentiroso, Walt. Ahora, si ven una así, por azares del destino en la calle, pues en la calle. Sí, llévense la relax, pero son buen pedo. Sí, empieza a jugar con nosotros. Nos muerden, nos arañan. Ah, mira, ve sus garras, eh. Ve. Yo voy. No, güey. Tiene juguetón, ¿verdad? No, sí, nomás quiere estar jugando. Ordelón. Nos vemos Onyx. Cuídate mucho. Bueno, banda, como pudieron ver, este león está aquí solo. Y eso es porque está enfermo. Porque tiene un hueso zafado en la pierna, entonces no puede caminar bien. Entonces lo tienen aparte porque si no... Pues con el jugueteo con los otros leones se le haría más grave el problema y tienen que operarlo. Tienen que poner una placa de platino y un desmadre. Cuesta como 180 mil pesos. O sea, es muy, muy cara la operación. Entonces si alguno quiere aportar con algo para que el buen Onyx pueda seguir viviendo dignamente, estaría bien chido. Va a estar aquí la información. Pues por si pueden y quieren cooperar. Porque si no, debido al dolor y el malestar que sufriría, se tendría que sacrificar. Y eso es justo... Pues no, no es la idea aquí. Entonces, si pueden tirar paro, ahí está. ¿Qué es eso? Este es un kinkajú. No mames, no mames. Es como la familia de los lémures. ¿Traes la mochila? No. Sí. Qué bonito está. ¿Y si te agarra solito o qué? Sí, de hecho. Vaya que le gusta la guayaba, ¿eh? Está bien bonito el cabello en la cara, güey. Está precioso, es como una ardillita. Increíble. Güey, no te sé. Ese león se llama Chabelo y está gigante. Y Sara es su nena. Nenota, ¿eh? Es una gran nena. Le gustan grandes. Sí, sí, sí. Ey, Sara. Ey, Chabelo. Ey, Papu. Ey, Papu sí voltea. Están tirando el pedo ahí, mira. Apóyala, apóyala. ¡Ea! Invítale unos tragos primero, güey. No siempre se gana, hermano. A veces eso pasa. Te dicen que sí y luego se arrepienten. Y vuelven a decirte que ya no vas. Ahí va. ¿Sabes qué? Siempre sí. De hecho, a mí me tocó ver a Chabelo y a Sara. Hacia la suya dura tres segundos el acto. Ah, pues yo también soy león en ese aspecto. Vean el diseño de la piel de este güey. ¡Ay, su madre! Me asusté chingón ahí. Genuinamente me asusté. ¡Puta qué mierda! ¡Ah, la madre, güey! Que este jaguar que es muy agresivo lo tenía en un taller mecánico. O sea, hazme el favor. Hay gente que... Sí, güey. O sea, tiene la mirada de psicópata. Literal. Lo puede ver en los ojos. ¡Ah, la madre! Te zurraste ahí. ¡Ah, la madre! Es factible que me derrita de ternura. Vean estos cachorritos. ¡Hola, cachorro! ¡Ey! ¡Soy hey! ¡Hola, cachorrito! ¡No mames! ¡Qué precioso estás! ¡Hola! ¡Ven! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, tigre! Se va emputadísimo. Yo quiero alimentarlo a él. Este, ¿quiere decir una mamila? ¿Hay más mamila? ¿Me pasan uno? No puedo de ternura, ¿no? O sea... ¿Quieren mamila? ¿Es un tiritito? ¡Déjenmelo! Hola, tú también estás bien guapo. Sí, cómete los zapatos del papu. ¡Miren al más temible de todos! Miren, ahí está el más temible de todos. Sí, va rugiendo y todo. Cualquier animal bebé es una sobredosis de ternura. Pero estos güeyes abusaron. Papu está recibiendo un masaje felino. ¿Qué fotos le sacaste, cabrón? Se las van a poder ver en el Instagram del Papu. Tú tienes un excelente diseño, ¿eh? Y eres juguetón. Pelea, pelea, pelea. Pues ya terminó el día. Ya estamos aquí en mi departamento. Todos chileando. Miren ahí a Cris. Está dormida. Rix, no sé por qué trajo como seis maletas. ¿Por qué trajiste como seis maletas, güey? ¿Cómo están? Ah, porque me voy a ir a vivir con Rayito. Y pues fue una escala. Suerte, Rayo. Suerte. Ahí nos cuentas que te la experiencia. Ahí nos cuentas que te la experiencia también. Estoy en Argentina. Pero puede ver este video otra vez de la distancia por la web. Así que, güey, ¿sabe que no me habí juntos? ¿Sabe? Y de Rayo, ¿cómo estás? ¿Dónde está mi cuarto? Rix y Lucas dormían en la cama de Rayo. Estuvo muy chida la experiencia. La verdad estuvo muy bien ver que tengan a esos animalitos bien cuidados, bien alimentados, queridos y todo. Entonces pensábamos que iban a ser puros felinos, pero no. Había bastantes animales, lo cual estuvo bastante extraño, ¿no? Que hubiera muchas especies. Una experiencia 100% nueva para todos nosotros. Comenten, ya saben que siempre los veo en que pongan... ¡Eh, pinches animalitos! Seguro que se me luche porque si se las mordieron porque son bien putas. Pero bien. Lo más importante es que tengan un excelente día. Pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. Mira, ten... ¿Ten, mami? De la puntita. ¿Ten? ¡Ay, ay, ay! Me dio miedo, perdón. Ahí te doy más. El mami. Me super cagué. Ah, ok, 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 ok. ¡Ten, mami! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Ah, ok, 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 ok!